La vida no se mide por las veces que respiras, sino por aquellos momentos que te dejan sin aliento. Manifestamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a todas las familias hermanas de Mocoa. Y a todas las familias Sontanar por sus aportes y generosidad. Gracias. Buen día. Sean bienvenidos a esta emisión Marzo 2017 de Entre las Noticias. Yo soy Valeria Ramírez. Estas son las principales noticias. Preocupados por la formación de ciudadanos integrales que participen activamente en el mejoramiento de la sociedad, nuestro colegio ha dado un paso adelante. Noticia La Almeida nos tiene más información. Buen día. Este año nuestro colegio decidió implementar un programa certificado denominado Character Counts. David Rodríguez consiguió una entrevista con nuestro rector acerca de esta campaña. Veamos la nota. Este año nuestro colegio decidió implementar la campaña Character Counts para apoyar el desarrollo de los valores institucionales. Esta campaña está basada en diversos pilares que podrán ayudar a los estudiantes a ser mejores personas. Esta propuesta pedagógica vincula a toda la institución de gimnasio Lontanar y tiene como foco central formar el carácter de los estudiantes del colegio. Buen día. Nos encontramos con nuestro rector Omar Cáceres Galvis, que nos va a contar un poco más acerca del programa formativo Character Counts. Señor rector, ¿de qué se trata el programa Character Counts? Character Counts es una certificación internacional que acredita al colegio como una comunidad ética comprometida con la formación del carácter de sus estudiantes. Señor rector, ¿dónde y cuándo se inició el programa Character Counts? En el año 1992, el Instituto Josephson fue anfitrión de una reunión de cerca de 30 expertos en la formación del carácter a nivel mundial. De esta reunión surgió la declaración de Aspen. Esta declaración de Aspen concluyó que la formación del carácter se fundamentaba en seis pilares básicos. Señor rector, ¿y finalmente cuáles son los seis pilares en los cuales se basa Character Counts? Confiabilidad, respeto, civismo, bondad, justicia y responsabilidad. Character Counts es la iniciativa para la formación del carácter más utilizada en los Estados Unidos. Y ahora en 32 instituciones educativas de Colombia. Muchas gracias, señor rector. Informó David Rodríguez para Untanar Noticias. Esto fue todo por hoy. Yo soy Natalia Almeida para Untanar Noticias. Bienvenido a Character Counts. El personal estudiantil es un alumno de grado 11 que se encarga de promover los deberes y derechos de los estudiantes. Este Fon y Sierra nos tiene otro punto de vista. Este es un objetivo, pero el objetivo que todos tenemos es el mismo que es el bienestar de la comunidad de educación. La elección de los personeros ha sido noticia por uno, dos, hasta tres años. Pero nunca hemos hablado de la elección de los personeritos. Veamos la nota. ¿Qué es la elección de los personeritos? Para nuestro bienestar y convivencia. Esto nos permite adaptarnos y socializar con la cotidianidad. El ser un personerito no solo implica un título o cargo, también implica tener responsabilidades de pequeños. La primera es una feria con muchos cursos. De seguir promoviendo el respeto entre los estudiantes, los profesores, los administrativos y el personal de servicio. Mi segunda propuesta es hacer otro día de educación física porque el deporte es muy bueno para los niños. Este proyecto se cumplió el 9 de marzo, donde se anunció la representante de los estudiantes del preescolar. Ella es Laura Rivera García, del grado primero CAP. Un personero es alguien de una persona importante. Un personero es alguien importante en el financiero sanado. Les informo de Estefanny Sierra aquí para Sanar Noticias. Felicitaciones a todos los personeritos. El fútbol siempre ha sido un deporte destacado para nuestro país y para nuestro colegio. Pero ahora la oportunidad es femenina. Natalia Galgadillo tiene la nota. Buen día. En nuestro país y en el mundo el fútbol femenino es un deporte para destacar. Y nuestro colegio no se queda atrás. Veamos. En el mundo el fútbol femenino se ha hecho notar. Por eso la FIFA ha decidido que el fútbol femenino también debe integrarse a los torneos y a las noticias que transcurren sobre el fútbol en nuestro país y a nivel mundial. Pero este no es tan solo jugado en algunos colegios, sino que en toda Colombia. El colegio tiene pensado ir a un torneo en el segundo semestre. Va a mostrar todo el esfuerzo y dedicación de nuestra selección. La cual está conformada por 15 chicas que cada jueves entrenan para ser mejores. Bueno, ya desde el año pasado venimos haciendo partidos contra otros colegios amistosos y pues creo que estamos preparadas para afrontar torneos y pues es muy satisfactorio saber que el colegio pues ya como que nos tiene en cuenta. Esto fue todo, Natalia Delgadillo para Ontanar Noticias. Bueno, estas fueron las principales noticias del mes de marzo del 2017. Cualquier sugerencia o noticia, escríbanos a ontanarnoticia.com. Gracias por su apoyo y compañía. Hasta pronto. Somos Gimnasio El Ontanar